¿Cómo están amigos? Aquí les traemos la tabla de posiciones al final de la fecha 11 y el pronóstico de la fecha 12. Al final de la fecha 11, Argentina primero con 22 puntos, Uruguay con 19 empatado con Colombia, Brasil con 17, Paraguay con 16 empatado con Ecuador, Bolivia con 12, Venezuela con 12, Perú y Chile 7 y 6. Hoy en el repechaje estarían Bolivia y Venezuela, no estamos analizando goles en esta tabla ya que creemos que los goles van a cambiar muchísimo hacia el final de la eliminatoria. Finalmente los pronósticos de la fecha 12 son los siguientes, Brasil recibe a Uruguay, los puntos se los damos a Brasil, Argentina recibe a Perú, los puntos se los damos a Argentina, Colombia recibe a Ecuador, los puntos se los damos a Colombia, Bolivia recibe a Paraguay y los puntos se los damos a Bolivia, sin embargo Paraguay nos está dando muchas sorpresas últimamente y no sabemos realmente qué es lo que puede pasar. Y finalmente Chile recibe a Venezuela y Chile necesita ganar por lo mismo que los puntos se los damos a Chile. Entonces al final de la fecha 12 tendríamos Argentina primero con 25 puntos, luego Colombia con 22 puntos, luego Brasil con 20 puntos, seguido de Uruguay con 19 puntos, Ecuador con 16 empatado con Paraguay, Bolivia con 15 en posición de repechaje, Venezuela con 12, Perú con 7 y Chile con 9. Al final de la fecha 12 la posición de repechaje quedaría con Bolivia, sin embargo esto puede cambiar. Vamos al siguiente análisis. De acuerdo a los rendimientos de los equipos hasta la fecha 11 nos atrevemos a pronosticar lo que podría suceder de la fecha 12 a la 18. De acuerdo a esto vemos un Argentina, un Colombia, un Uruguay y un Brasil que van a estar dentro de la clasificación directa. O que ya están dentro de la clasificación directa por los puntos que ya van obteniendo. En el caso de Ecuador, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Perú y Chile hacemos un análisis adicional ya que creemos que hay partidos claves que cada uno de estos equipos no pueden perder ya que complicarían totalmente su situación en la tabla. Según esta tabla estamos viendo que el repechaje se quedaría empatado entre Ecuador y Perú, pero muy cerca Venezuela y Chile y Bolivia salvándose del repechaje por dos puntos. Sin embargo, si hacemos la evaluación contra los puntos que se obtuvieron en la eliminatoria a Catar, podemos entender por qué definimos esto. Perú, por ejemplo, hizo 16 puntos en la eliminatoria a Catar y le estamos poniendo que ahora va a ser 12 puntos. Chile hizo 9 puntos y ahora va a ser 12 puntos. Venezuela hizo 3 puntos y ahora va a ser 6 puntos. Bolivia hizo 6 puntos y con el factor del acto ahora va a ser 10 puntos. Paraguay hizo 5 puntos y así como viene Paraguay, vaticinamos que van a ser 10 puntos en esta etapa de la eliminatoria. Finalmente vemos que Ecuador podría caerse ya que en la anterior hizo 13 puntos y ahora estamos pronosticando que va a ser 5 puntos. Ustedes dirán por qué. Porque Ecuador particularmente no ha mostrado nada importante de visita y de local. Ya empató con Paraguay. Es un equipo totalmente empatable. Le ganó a Perú 1-0 con la peor Perú de todas las eliminatorias. Y realmente creemos que le falta algo más para poder llegar a ser un equipo determinante. Entonces, evaluemos lo que le queda de calendario a Ecuador. Muchos dirán, Ecuador le ganó 4-0 a Bolivia, pero le ganó a la Bolivia alterna. Si ya la Bolivia principal, la titular, tenía problemas de la alterna, obviamente tiene más problemas. ¿Por qué? Porque Bolivia enfatizó en jugar el partido con Paraguay y ganar el partido contra Paraguay que buscar los puntos en Ecuador. Por lo mismo, no podríamos calificar como un triunfo espectacular de Ecuador ya que el equipo que tenía al frente no tenía las características. Para poder es un partido interesante frente a Ecuador. Por lo mismo, esa victoria no la vamos a considerar como una victoria determinante de Ecuador y vamos a analizar un poco más profundo a Ecuador. Ecuador hoy tiene 16 puntos después de los 3 puntos obtenidos en la fecha 11. Y en la fecha 12 le toca visitar a Colombia. Estamos dándole el triunfo a Colombia, por lo tanto Ecuador se quedaría en los 16 puntos. En la fecha 13, Ecuador recibe de local a Venezuela. Y Venezuela va a estar apurado por los puntos. Si Paraguay ya le empató a Ecuador en Quito, no vemos por qué Venezuela no lo puede hacer. Por lo tanto, decretamos el empate. Y en la fecha 14, Ecuador visita Chile. Un Chile necesitado que va a hacer todo por ganar ese partido. Le estamos dando la buena fe a Chile y le damos el partido a Chile. Si todo lo anterior sucede, Ecuador se quedaría al final de la fecha 14 en 17 puntos. Y si el próximo partido sería contra Brasil y Ecuador de local. Ahí le estamos dando el empate a Ecuador. En la fecha 16, Ecuador tendría que visitar Lima con un Perú necesitado. Y viendo los últimos partidos entre Ecuador y Perú, creemos que ese partido se lo va a llevar Perú. Entonces Ecuador se quedaría con 18 puntos. En la fecha 17, Ecuador visitaría a Paraguay. Y por lo visto y por lo hecho por Paraguay, que es invisible de local, le damos los puntos a Paraguay. Y finalmente Ecuador tendría que jugar con Argentina, Ecuador de local. Y lo más probable es que gana Argentina. Entonces, en esa situación, según este análisis, Ecuador perdería con Colombia. Perdería con Chile, perdería con Perú y perdería con Paraguay. Y hasta el final con Argentina. Entonces, para los 18 puntos que Ecuador tiene, por lo menos necesita conseguir dos puntos más para asegurar la clasificación. Y esos puntos los tiene que sacar en estos partidos donde estamos considerando que Ecuador pierde. Creemos que Ecuador podría ganar en Lima, Ecuador podría ganar en Chile. Sin embargo, las cosas van a estar calientes por este tema de la clasificación. Y van a estar estos equipos buscando quitarles puntos a Ecuador. Si esto se diese, Ecuador se complicaría y se metería en una situación de repechaje. Y hay que tenerlo al tanto, porque creemos que Paraguay, por lo mostrado, va a entrar a la clasificación directa. Y el problema o la bronca por el repechaje va a estar entre Ecuador, Bolivia, Venezuela, Perú y Chile. Dependiendo lo que haga Chile y lo que haga Perú. Sin embargo, las opciones de Ecuador son mucho más fáciles que las opciones de otros equipos que vamos a evaluar en este momento. Por ejemplo, Paraguay. Paraguay ha sido y se ha convertido en la selección que no pierde en su casa. Ya le ganó a Brasil, ya le ganó a Argentina. Y no vería por qué tendría que perder en su casa, porque está mostrando muy buen juego. De acuerdo a nuestro pronóstico, Paraguay debería terminar en los 23 puntos. Para llegar a este número de 23 puntos, estamos considerando que Paraguay, bueno, ya ganó la fecha 11. Que Paraguay va a perder con Bolivia en el alto. Que Paraguay ganaría su partido contra Chile, ya que Paraguay es el local. Que Paraguay perdería el partido de visita con Colombia. Que Paraguay empataría el partido de local con Uruguay, ya que entre ellos siempre se sacan puntos. Que Paraguay también tendría como opción perder con Brasil. Y con todo y esto, Paraguay podría llegar a los 23 puntos, ya que el siguiente partido tendría que jugarlo con Ecuador de local. En el cual ganaría, haría los 23 puntos. Y podría inclusive perder el último partido de visita con Perú y quedarse ya en la clasificación directa. Por lo tanto, Paraguay es uno de los clasificados que tenemos en la línea directa. Entonces, si evaluamos esta parte, los que están clasificados en línea directa, de acuerdo a nuestro pronóstico, sería Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay. Faltando un clasificado más en línea directa y los demás a pelear el repechaje. Ahora evaluemos a la selección de Bolivia. Bolivia tiene claro que lo que tiene que hacer es ganar los 4 partidos o 3 de los 4 partidos que le queda de local en el alto. Sin embargo, consideramos que los dos últimos partidos de Bolivia, fecha 17 y 18, son los partidos más complicados para Bolivia. Ya que de llegar con 19 puntos, tendría la opción al menos de sumar un punto más. Si no lo sumas, se quedaría en 19 puntos y podría estar en la clasificación repechaje o directo, pero se complicaría. ¿Pero qué sucedería si Bolivia pierde con Paraguay en la fecha 12? Si Bolivia pierde con Paraguay en la fecha 12, Bolivia perdería 3 puntos. Y si le restas a los 20 que está alcanzando al final de la 18, 3 puntos menos, quedaría en 17. Por lo mismo, creemos que Bolivia tiene que llegar al menos a los 19 puntos de la fecha 12 a la 16, ya que sus últimos partidos serían muy complicados y podría poner en riesgo su clasificación, ya sea directa o al repechaje. Ahora analicemos Venezuela. Venezuela, según nuestro pronóstico, debería terminar en 17 puntos. Este pronóstico puede cambiar y Venezuela es un equipo que ya demostró que puede hacer cosas diferentes. Según nuestro pronóstico, Venezuela perdería con Chile de visita. Luego, en la fecha 13, Venezuela empataría de visita con Ecuador. En la fecha 14, Venezuela empataría con Perú de local. Lo cual es un poco benevolente a Perú, pero Perú va a salir a buscar los puntos. Entonces, ver que se puede empatar ese partido no es tan descabellado. Sin embargo, podría Venezuela ahí jalar dos puntos más de los ya pronosticados. Ya en la fecha 15, Venezuela enfrentaría a Bolivia, Venezuela de local. Y le estamos dando los puntos a Venezuela y llegaría a los 17 puntos. En la fecha 16, 17 y 18 son los partidos más complicados de Venezuela. Ya que en la fecha 16, visita a Uruguay y Uruguay de local. Visita a Argentina y termina de local contra Colombia. Entonces, si consideramos que Perú le saca el empate en tierras venezolanas, llegaría a los 17 puntos. Si Venezuela le ganase a Perú en ese partido de la fecha 14, Venezuela estaría sumando 19 puntos y se estaría metiendo fuertemente al repechaje. Como conclusión, Venezuela tiene que sacar los puntos, ya sea del repechaje o clasificación directa, de la fecha 12 a la fecha 15. Ya que si en esas fechas no los consigue, sus últimas tres fechas son bastante complicadas y podría no alcanzarle. Ahora vamos con Perú. Perú empató con Chile y eso le complicó totalmente el escenario. Hoy Perú de local le queda solamente Bolivia, le queda Ecuador y Paraguay en la última fecha. Si Perú quiere intentar la clasificación, tiene que ganar esos tres partidos. Y aparte tiene que salir a buscar puntos afuera, ya que con los tres partidos sumaría nueve puntos, más seis que tiene ahora, estaría en los 15 puntos, faltándole al menos tres o cuatro puntos más. Si esto sucediese, Perú tendría que robar puntos de visita. Y estamos considerando que le roba un punto a Venezuela y que le roba un punto a Uruguay. Ya que robarle a Argentina de visita y a Colombia de visita sería mucho más complicado. Para lograr esto, Perú que tendría que mejorar muchísimo, ya que hemos visto diferentes equipos peruanos. Vimos un equipo peruano muy bueno frente a Colombia en Lima y muy bueno frente a Uruguay en Lima. Pero lo último que vimos con Chile fue un equipo muy malo y que no tuvo realmente ninguna forma de poder llegar al gol, más que con una situación fortuita, que al final no llegó y salió con el empate en Lima, lo cual lo perjudica muy muy fuerte. Por último, evaluamos a Chile y vemos que Chile le podría alcanzar para llegar hasta los 17 puntos. Entonces, ¿cómo sale este cálculo? Bueno, Chile ya empató con Perú. Chile tendría que ganarle a Venezuela para sumar nueve puntos. Luego, creo que Chile va a perder con Paraguay, ya que Paraguay es invencible en su casa. La opción siguiente en la fecha 14 de Chile sería ganarle de local a Ecuador. Sacar un empate con Argentina en la fecha 15, ya que Chile es local. Lo cual es muy complicado, pero bueno. Chile luego viene en la fecha 16 contra Bolivia en el alto, que tiene que intentar sacar un empate para perder en la fecha 17 con Brasil de visita y en la última fecha intentar ganarle a Uruguay para lograr de esa manera los 17 puntos. Con esto no le alcanzaría y le faltaría uno o dos puntos para meterse a pelear el repechaje. ¿Dónde lo tiene que sacar? Definitivamente tiene que buscarlos con Paraguay de visita, ya que va a ser mucho más difícil que los con ciudad con Brasil de visita. Entonces, ¿hay opciones de Chile? Sí hay opciones de Chile. Sacar el empate en Bolivia sí es una opción, porque no sería una opción. Luego, sacar el empate con Argentina-Chile de local podría ser una opción, pero creo que la opción más importante de Chile es hacerle el partido a Paraguay y lograr un resultado positivo en Paraguay. ¿Un punto o los tres? De esta manera Chile se potenciaría y se metería también a la pelea por el repechaje. Bueno señores, nos vamos y gracias por atender nuestros videos.